La Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que hay en curso siete investigaciones sobre posibles conductas irregulares del exdelegado federal de programas sociales en Jalisco, Carlos Lomelí. Sobre el caso Lomelí Bolaños informamos lo siguiente. Uno, la Secretaría de la Función Pública, a través de su Dirección General de Información e Integración, su Dirección General de Denuncias e Investigaciones, su Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, su Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y su Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares. Dos, de esas siete investigaciones que hoy reportamos, la primera de las cuales se abrió en nuestra Secretaría de la Función Pública desde el 22 de mayo de 2019 y no como erróneamente han señalado algunos analistas después de la renuncia del exdelegado, cuatro investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y tres más se realizan sobre las conductas contrarias a la legalidad posiblemente atribuibles al investigado que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios. Recibimos por ello con beneplácito la carta de renuncia del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y refrendamos nuestro compromiso con llevar nuestras siete investigaciones hasta las últimas consecuencias y siempre respetando las garantías del debido proceso. Dijimos desde el principio y hoy repetimos que en el gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación. Notimix